Mayor felicidad no pudo sentir Angélica Fernanda Sierra Gámez, una menor que sufre de microcefalia y su familia, quienes fueron visitados por el arquero de Alianza Petrolera Ricardo Jerez y el volante Alex Castro, quienes llegaron hasta su vivienda para hacer la entrega oficial de la camiseta del equipo, firmada por toda la plantilla del Club Aurinegro. Damos mucho agradecimiento de corazón, sabemos que están haciendo una gran obra por nuestra hija, es una niña como ustedes la ven con mucho deseo, muchas ganas de salir adelante, tiene una fuerza interior muy grande y realmente esto que están haciendo por nuestra hija, no solo por ella, por nosotros, se lo vamos a agradecer en estos momentos a futuro y ella misma en un futuro sé que le va a dar las gracias con sus palabras, porque tenemos la fe de que ella con su tratamiento va a poder en algún momento decirle gracias a Alianza Petrolera. Para el guardameta del equipo de la ciudad es de mucho agrado el poder dar un granito arena para mejorar la salud de esta menor. La verdad que nosotros a nivel de equipo de Alianza Petrolera estamos muy comprometidos con la ciudad, con toda la ciudadanía y cuando existen casos como el de Anfer, pues a uno le llegan al corazón, le tocan y pues uno siempre está abierto a ayudar entre las posibilidades de cada uno de nosotros y a nivel grupal, a nivel de Alianza Petrolera, pues siempre queremos colaborar, es parte de nuestra labor aquí en la ciudad. Alex Castro, jugador de la Máquina Amarilla, también estuvo en la visita a la casa de Anfer, como cariñosamente le dicen sus familiares. Pienso que es una linda oportunidad de poder colaborarle a la niña con su enfermedad, con los sueños que tiene ella, con la perseverancia y lo que también quiere su familia hacia ella. Bueno, es lindo, de nuestra parte también puede colaborar y bueno, así todos salimos adelante y más por ella. Para la próxima semana se espera que la familia de Anfer comience a ofrecer la rifa de la camisa firmada por los jugadores de la Máquina Amarilla.